Gracias. 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 Muy bien. Pasamos a, esto ya lo tenemos, vamos a ver la próxima diapositiva. Acá, chaparral. El otro bioma, chaparral. Miramos bien. Dicen, el chaparral, este bioma presenta inviernos lluviosos. Son características de su clima. Inviernos lluviosos, veranos bastante secos y con elevadas temperaturas y con precipitaciones escasas. Cuando digo precipitación me refiero a las lluvias. Precipitaciones escasas. Lógicamente que dentro de este bioma también existen pues gran variedad de fauna y flora. Fauna animal, flora vegetal. Eso conocen. ¿Ven? A ver, ¿por qué se caracteriza la fauna? A ver, de este bioma chaparral. ¿Qué tenemos acá en la fauna? Acá tenemos, por ejemplo, mamíferos como el conejo matorralero. Viste un conejito matorralero. Acá también me ven. Cuidado así también. Acá a ver, a mi tío, a mi tío. Conejo matorralero, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Quema de fauna la rata canguro, por ejemplo, que no hay acá, no he buscado. Trata canguro, ¿no? Trata canguro, venados, zorros grises, ¿no? Coyotes, lobos. Esos son, en cuanto a la fauna, ¿ya? Coyotes, lobos, conejos matorraleros, ¿no? Dentro de los mamistros, ¿ok? Dentro de las aves, tenemos acá el colibrí, colibrí ana, es un colibrí, se llama así, colibrí ana, ¿no? Tenemos codornices también, pululan codornices, codornices de montaña, se llama, ¿no? Colibrí ana. Y dentro de los reptiles, acá tenemos a este cascabel diamante rojo, ¿eh? Dentro de los reptiles. Cascabel diamante rojos, ¿no? Cascabel occidental, serpientes, lagartijas, lagartos, ¿no? Dentro de los reptiles, ¿ya? Entonces, repito, el chaparral, el bioma chaparral, presenta inviernos lluviosos, veranos secos y con elevadas temperaturas y escasa precipitación. Dentro de su fauna, ¿no? Repito, el conejo, la torralero, ¿no? La rata canguro, ratón, ratones, venados, zorros grises, coyotes, lobos. Dentro de su fauna. Dentro de las aves, el colibrí ana, ¿no? ¿Qué otras aves hay? Codornices, codornices de montaña, codornices, colibríes. Y dentro de los reptiles, cascabel diamante rojo que está acá, ¿no? ¿Qué otros reptiles hay? Lagartijas, serpientes, lagartos, lagartos por nudo. Y, chicos, esa es la parte. Y en cuanto a la flora, ya le dije yo, miren, arbustos pequeños, ven, miren en la flora, arbustos pequeñitos, entre cinco, arbustos pequeños, ¿no? Bueno, la mayor parte de las especies de estos arbustos, vean, son hojas pequeñas y duras. Rígidas, duras, ¿no? Espinos, no, espinosos, ¿no? Espinosos, leñosos. Son arbustos resistentes a la sequía, sobre todo, ¿no? Porque como acá no hay agua, poca agua, entonces son resistentes a la sequía. Eso es lo más importante de lo que es chaparra, ¿cierto? En cuanto a su clima, a su fauna y a su flora, ¿ya? Nos pasamos ahora, chicos, a ver, vamos a entrar y admitir, admitir. Nos pasamos ahora al otro bioma, que es, a ver, desiertos. Mostramos acá el otro bioma, la parte desierto, ¿verdad? Osepamos, desierto. Bien. ¿Qué tenemos acá en los desiertos? Mucho cuidado. Vemos zonas de altas temperaturas. Ustedes saben que los desiertos se caracterizan por su alta temperatura, ¿no? Zona de alta temperatura. Precipitaciones mínimas y poca vegetación, como están ustedes observando, ¿cierto? ¿No? Existen poca diversidad, poca diversidad de especies, ¿no? Por lo mismo, por su clima y por su vegetación. Pocas diversidades, ¿no? En la mayoría de los desiertos de arena, por ejemplo, ¿no? Porque hay desiertos arenosos también, la temperatura puede superar los 40 grados centígrados durante el día, alumnos. Mucho cuidado, ¿no? Y al caer la noche, de 2 a 3 grados bajo cero, ¿no? El desierto de Sahara, por ejemplo, ¿no? En el día, en el día, una temperatura de 40, sobre 40 grados centígrados, y en la noche, de 2 a 3 grados bajo cero durante la noche. Ahora, ¿cuál es la flora y fauna de este desierto? Miramos acá. A ver, la flora, primeramente la flora, ¿ven? Como ustedes ven, es escasa. Poca flora, es escasa y hay diversas superficies sin flora. Como verán ustedes, carece de flora. La mayoría de superficies está ocupada, ¿por qué? Por arena, ¿no? Rocas, arena, piedras, rocas. La parte vegetativa es vegetación corta, arbutos aislados, ¿no? Plantas espinosas, como los cactus, por ejemplo, ¿ves? Son cactus, son plantas espinosas en los desiertos, y estos son matorrales. Estos que ven en estas porcioncitas acá, se llaman matorrales. Las plantas espinosas, matorrales, el desierto es un lugar con poca agua, porque no llueve, alumno, ¿no? No llueve seguido. El clima del desierto es extremo, ¿no? Más de 40 grados centígrados, que significa que en el día hace mucho calor en el día. Pero, mucho calor, porque no hay humedad, porque no hay humedad, ni nubes, ¿no? ¿Ven? El cielo limpio, si no es, entonces, poca humedad. Pero por la noche, el frío es bastante fuerte, bajo cero grados centígrados, ¿no? En la noche. El frío, bastante fuerte. Ok, chicos. Bien. Ahora la fauna, bien, la fauna es poca, pero tenemos fauna, como las víboras, ¿ven? Víboras, jabalíes, acá hay un jabalí, vean. Los jabalíes, las víboras, venado, aquí hay un venadito, ¿eh? Venado, ¿no? Víboras, jabalíes, venado. Esa es su fauna de los desiertos, ¿no? Y la flora son los cactus, como este, ¿ves? Cactus, ¿ves? Nopales. Este es un, es un maguey, por ejemplo, maguey. Matorrales, como estos pequeños matorrales, trecho en trecho matorrales, pastizales, ¿no? Entonces, esa era la flora de los desiertos, ¿no? Bastante escasa. Entonces, sería su fauna y su flora de este bioma, que son los desiertos, ¿no? El desierto del Sahara, por ejemplo, en el África, ¿no? Por ejemplo. Tiene todas estas características. Cielos limpios, sin nubes, pocas lluvias. En el día, más de 40 grados centígrados. En la noche, bajo cero grados centígrados. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Su fauna, que ya les dije, está. Venado, reptiles. Y su flora, que también ya les dije, ¿no? Cactus, nopales, maguey, dátiles, matorrales, pastizales. Sería la flora de los desiertos. ¿Y chicos? Bien, ya estamos combinando. Este es ya el 6 de Romano desierto. Ya, no olvidemos entonces las características de los biomas que estamos trabajando. A ver, el primer bioma, la tundra. La tundra, el segundo bioma, es el bosque de coníferas o taigas. El tercer bioma, bosques tropicales. El cuarto, el cuarto bioma, sábanas y praderas. El quinto bioma, chaparral. El sexto, desiertos. Y el séptimo y último, biomas marinos. ¿Ya? ¿Quién es el que nos falta? Está por acá. Biomas marinos. Miramos bien, chicos. Ahí está. Biomas marinos. Tiene que ver con la vida marina. ¿Cierto? El mar también constituye un bioma. Porque también hay seres vivos, que son los peces. ¿Cierto? Los biomas marinos son básicamente dos. El océano, o pelágico. Y el litoral, o nerítico. Ambos se diferencian por su diferente profundidad. ¿Qué alcanzan las aguas? Mucho cuidado con eso. Bien. Entonces empezamos, chicos. Prestamos la última atención acá. El océano pelágico y el litoral, o nerítico. Los cuales se... Ambos se diferencian. Se diferencian por su diferente profundidad. ¿No? El océano pelágico. Oceano pelágico, que sería más profundo. Oceano pelágico, ojo. Y el litoral, o nerítico. ¿No? Que está en esta parte, que está cerca del litoral. ¿No? Este océano. La zona litoral, ojo, mucho cuidado, se caracteriza porque... Por su luminosidad. O sea, que las aguas todavía llegan a la luz solar. ¿No? A la profundidad. O sea, se realizan todavía las algas. Acá hay algas. Se realizan fotosíneos. Entonces, se caracteriza por la luminosidad de sus aguas. La escasa profundidad. Y la abundancia de nutrientes. ¿No? ¿Qué encontramos acá, en estas aguas? En la zona litoral. Algas. Moluscos. Equinodermos. Arrecifes de coral. ¿No? Es una zona rica en vida marina. Además, animales marinos como tortugas, focas, peces, ¿no? Peces socios, etc. ¿No? Eso es en cuanto a la zona litoral. Esta es la zona litoral. Miren hasta acá. Miren todo esto. ¿Ya? Esta es la zona litoral. Intermarial es zona litoral. Ya hemos hablado de sus características y su flora, su fauna, perdón, que presenta. Ahora, la zona pelágica se caracteriza por tener una buena banda iluminada. Esta es la zona pelágica o zona pelágica. La zona pelágica. Litoral es llamada litoral o nerítico, ¿no? Acá, zona nerítica, está acá. Entonces, esta es la zona nerítica. ¿No? Repito, entonces. La zona litoral, que está acá, de acá hasta acá, de acá, esta es la zona litoral. La zona pelágica, repito, se caracteriza por la gran luminosidad de sus aguas, su escasa profundidad, su escasa profundidad y la abundancia de nutrientes. Acá, repito, se concentran algas, molucos, equinodermos, corales, tortugas, focas. ¿Ya? Y la zona pelágica, y la zona pelágica se caracteriza por tener una buena banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. Acá están las grandes profundidades. Y la zona, no olvidemos, la zona pelágica, ¿no? ¿Ya? Dominio pelágico. Una buena banda, pero también grandes profundidades sin luz, ¿no? En las profundidades, ya escasea la luz. ¿En estas regiones, qué tipo de peces encontramos? La mayoría de ellos presentan, son achatados, ¿no? Están sometidos, ¿por qué son achatados? Porque están sometidos a grandes presiones de las aguas, ¿no? La presión del agua te aplasta, entonces, los cuerpos de estos peces son achatados. ¿Ya? No olvidamos eso. Y por último, tenemos, por último, chicos, tenemos esta. Los biomas dulciacuícolas. ¿Ya? Dulciacuícolas, que son dos. ¿Quieren bien esto? Las aguas estancadas, que están ustedes observando acá, aguas estancadas, por ejemplo, son llamadas también aguas lénicas, de lagos, ¿no? Lagunas. Son aguas estancadas lénicas, ¿no? Lagos, lagunas. Y las aguas corrientes o loticas, ¿no? Las que corren por la superficie, ríos y arroyos, ¿no? Ríos y arroyos. Son llamadas aguas corrientes o loticas. Las aguas son estancadas o lénicas. No te olvides de esa parte simple, ¿ya? Los biomas dulciacuícolas. Entonces, tenemos eso. Alumnos, para terminar, escuchen bien esta parte. Miren, de toda la superficie del planeta Tierra, de toda la superficie del planeta, el 70% de su superficie está ocupado por los océanos. No te olvides, el 70% de su superficie, de la Tierra, ocupada por océanos, ¿no? Los mares, océanos. El restante, el 30%, que corresponde a tierras emergidas. O sea, a tierras, tierra, tierra, donde vive la vida terrestre, ¿no? El 30% de tierras emergidas. Un 11% de estas tierras emergidas, un 11% más o menos se haya cubierto por hielo. ¿Recuerdan la Antártida? Un 11% se haya cubierto por hielo. Polo norte, polo sur. Y el otro, 10% son ocupados por las túnderas. ¿Las túnderas cuánto por ciento producen? 10% de túnderas, o sea, zona congelada. Que hicimos primerito, fue el primer bioma que hicimos, las túnderas. ¿Ya? Entonces, no olvidemos estos porcentajes, ¿ya? Del 100% de la Tierra, 70% son océanos. O el otro 30%, que corresponde a tierras emergidas, un 11% se ha cubierto por hielo. Y el otro, 9 a 10%, lo ocupan las túnderas. Que son las zonas frías que se encuentran cerca a los polos, ¿no? ¿No? Canadá, ¿no? El Ártico, zonas frías, bajo cero grados, bajo cero grados, se entera, o que se encuentran. Pues, Canadá, Siberia, Alaska, ¿no? Zonas frías, súper frías, ¿no? La Siberia de Rusia, por ejemplo, ¿no? Alaska. Ustedes ven cómo el hombre vive en Alaska, aún así. El hombre es uno de los pocos animales que se aclimata a todo tipo de temperatura, a todo tipo de temperatura, porque se adapta a su sistema, su organismo, se adapta al frío, al calor, porque tiene órganos, sistema, un sistema termorregulador, que regula su temperatura de acuerdo al diente donde se encuentra. Es uno de los pocos animales que lo hace el hombre, regula su temperatura. Se puede ir a la África, donde hay más de 40 grados, centígrados, y se adapta. Se va a la Siberia, donde hay menos cero grados, y se adapta. ¿No? Claro, eso lo hicimos al principio. ¿Recuerdan las tundras? Le dije al principio que las tundras comprenden el 10% de la superficie del planeta. ¿Y el 20% cuál es? Ya, el 10. El 70% son los océanos. El otro 30% está repartido de esta forma. Del restante dice 30% corresponde a tierras emergidas, o sea, tierra, terreno ya, donde surge la vida airífera. ¿No? Un 11% más o menos se hayan cubierto por hielo, ¿no? Por lo norte, por lo sur, sobre todo, las Antártidas. Y el restante, que son de 9 a 10%, ocupan las tundras. Las tundras. O sea, un 10% más de tundras. ¿Sí, chicos? Creo que, a ver, esta hora, a ver, un momentito, un momentito, chicos. Perfecto. Chicos, 380, ¿no? No, 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 no. Oye, más bien, ahora que vaya a estar, se va a tirar de campo. Ah, bueno. Pregunta, en total, si quiero pagar mi deuda toda, ¿cuánto me sale? Sin interés, nada, ya quiero cancelarla. Porque con eso es un país de reto. Ah, no es como un coro, pero bueno. Sí, ya lo que se convierte en el dinero. Pero igual, por lo tanto, pregúntale, ¿cuántos, quizás, el material de los intereses me ha quitado el contrato? Pero igual que la pregunta, ¿cuánto me sale? Tengo que se me identifique para pagar, ¿verdad? Sí, ya lo que se me ha quitado el contrato. Sí, ya lo que se me ha quitado el contrato. ¿Cuánto me sale a pagar? Si me pido pagar todo al contrato, ¿cuánto me tengo a pagar para voy a pagar sin interés? Claro, únicamente. Ahí va a la pregunta. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Pasamos a los orales, entonces. ¿Ok? Pasamos a los orales. A ver. A ver. A ver, chicos. Ya saben. Primera pregunta. Empezamos con la primera pregunta de los orales. Antes que pasen a las preguntas, voy a pasar lista rápidamente, ¿ya? ¿Escuchamos todos? A ver. Asistencia. ¿Este es él? ¿Qué sección son ustedes? Primero. 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 Ahorita hemos diez, ¿no es cierto? Trece, ¿no? Trece. Ya. A ver, me contesta rápidamente. ¿Alvarado? Presente, profesor. Presente, ¿no? Ya. ¿Alvarado vino? Sí. Sí, profesor. Aspajo Ruiz. Presente, profesor. Ya. Ayala Gil. Presente, profesor. Ayala Ruiz. Presente, profesor. Bendezú. Bendezú. César. No ha venido. Choso, Guamán. Choso, Guamán. Córdoba Cano. Sofía. Presente, profesor. Ya. Cosar Velasco. André. Cosar. No ha venido. Cuba, Penalillo. Presente, profesor. Ya. Espinosa Coyo. Presente. Hernández. Fernández Cabrera. Presente, profesor. Ya. Hurtado Guillén. Hurtado Guillén. ¿Faltó? Lozano Pariona. Lozano. ¿Faltó? ¿Faltó? Presente, profesor. Ya. Lozano presente. Mendoza. ¿Yupán? ¿Qué hubo? Mendoza. ¿Faltó? Minguillo Porras. Presente, 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 profesor. Lo que pasa es que se me cayó algo. Ya. Mendoza presente. Minguillo Porras. ¿Piero? Minguillo. ¿Faltó? More, Méndez, Camila. Presente, profesor. Ya. Quipe Sarabia, Santiago. Presente, profesor. Ya. Ravelo Centurión. Presente, profesor. Ya. Roja Canchari. Presente, profesor. Roja Pariona. Roja Pariona Daniela. ¿Faltó? Silva Guzmán. Adriana. Silva. Presente, profesor. Ya, presente. Bela Urbina. Presente, profesor. Bien. Godoy. Godoy Ítalo. Godoy Ítalo. No venido. Cosarac. Sebastián. Sebastián. No venido, Sebastián. Delgado. Faggio. Delgado. No venido, Delgado. Bustamante Santi. Bustamante. Faltó. Quipe Castro. Daniel. Presente, profesor. Ya. Godoy Escobar Ítalo. Godoy Ítalo. Faltó. Pilco Rosa. Pilco Candioti. ¿Ha venido Pilco Candioti? Faltó. Pilco Rosa. Pilco. Bueno, es la misma, ¿no? Pilco Rosa. Ya, chicos. Primera pregunta. A ver. Creo que ya no hay mucho tiempo para tomar los orales tampoco, ¿no? Quedan 10 minutos. 10 minutitos. En 10 minutitos voy a, a ver, voy a... Hasta los 2 y 50. A ver, dime. Primera son opcionales, ¿ya? A ver, ¿quién puede, quién desea contestar? Bio. Quiero empezar. A ver. Díganme, a ver, díganme, a ver, chicos, ¿quién me puede dar, a ver, Pilco, Pilco Candioti? Dime, Pilco Candioti. Dame, ¿qué entiende por bioma? ¿Qué es para usted un bioma? Un bioma, un bioma, Pilco. Profesor, ella no tiene audio. ¿No tienes audio, Pilco? Profesor, ¿podría participar yo? No he participado mucho. A ver, ¿hable usted apellido? Quispe Castro. A ver, dime Quispe Castro. Dame un concepto de bioma, a ver, Quispe Castro, ¿ya? Es el nombre que se le da a un grupo de ecosistemas que comparten vegetación, fauna y clima. Muy bien, está bien, Quispe Castro, ¿ah? Está bien, está bien, está bien, Guido. Muy bien, Quispe Castro, ¿ah? Muy bien. Siguiente, siguiente pregunta, siguiente pregunta. A ver, ¿quién me puede mencionar cinco biomas que conozcan? A ver, Alondra Rojas. Ya, prometo. Alondra. La tundra. Ya. Los bosques de coníferos o traigas. Muy bien. El bosque tropical. Muy bien. Las sábanas y praderas. Muy bien. El chaparral. Muy bien. Alondra Rojas, ¿no es cierto? Sí, profesor. Tu apellido. Alondra, ¿tu apellido? ¿Pueso? Tu apellido. Rojas Canchari. Rojas Canchari, profesor. Rojas Canchari. Rojas. Sí, profesor. Rojas Canchari, ya. Muy bien, Rojas Canchari. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién me puede decir? Alondra, ya te borra tu manito azul. Ya. ¿Quién me puede decir? A ver. Dice, mencione dos características de la tundra. Dos características. Puede ser su temperatura, su fauna, su flora. Profesor, profesor, ¿qué es Pecastro? A ver, ¿qué es Pecastro? Comprende. Su temperatura es un 10%. Y se encuentra, está rodeado del Ártico. Rodeado del Ártico. ¿Qué más? Sus animales, su fauna, su flora, ¿recuerdas? ¿De las tundras? ¿Animales? Sí. Tundras. A ver, ¿cómo se dan su fauna y su flora? Que hemos visto también de las tundras, ¿no? Sus animalitos dibujados, inclusive le dibujó todos los animalitos. A ver, ¿quién recuerda la fauna y la flora de la tundra? Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. Profesor. A ver. ¿Qué más? Hablen. Roy Cuba. A ver, Roy Cuba. Fauna y flora de las tundras. La fauna sería el oso polar, las morsas y las focas. Y la flora sería el musgo y los líquenes. Muy bien. Ustedes, Roy Cuba, ¿no? Sí, profesor. Roy Cuba. Y hubo otro alumno que me contestó también, característica de la tunda. ¿Quién fue? Quispe Castro. Quispe Castro, ¿no? Ya. Roy Cuba. Muy bien. Y Quispe Castro. Ah, perfecto. A ver. Otra y otra más. Por ahí, otra más. A ver. ¿Quién puede darme... ¿Quién puede darme... inviernos lluviosos y veranos secos y con elevadoras temperaturas? ¿Sí? ¿Sí? Con precipitaciones escasas y con precipitaciones escasas. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas la fauna y la flora del chaparral? No, 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 no. ¿No recuerdas? Ya. ¿Apellido? Córdoba. Córdoba. Bien, Córdoba. ¿Ah? Bien, ha participado. Córdoba también. ¿Quién puede darme... A ver... A ver, a ver, a ver. Los desiertos. ¿Quién puede hablarme sobre el bioma desierto? A ver, a Pajo. A ver, a Pajo. Profesor, los desiertos son zonas altas de temperatura, precipitaciones mínimas y poca vegetación. ¿Ya? Existe poca diversidad de especies. La temperatura puede superar los 40 grados y caer de 2 a 3 grados bajo cero durante la noche. Muy bien, Anthony, a Pajo. ¿Ya? Muy bien. Anthony, a Pajo. Perfecto, Anthony, a Pajo. ¿Ya? Ya, siguiente pregunta. Ya estamos acabando. Chicos, a ver. ¿Quién me puede hablar sobre los biomas marinos? ¿Recuerdan biomas marinos? A ver, Alondra Rojas. Alondra Rojas, a ver. A mí, yo, yo, yo. El océano o pelágico. El litoral o neorítico. ¿Ya? A ver, nuevamente que no he escuchado bien. Primeramente dame tu apellido. Ah, tu origen es el de biomas marinos. Ya, hable usted sobre biomas marinos. Los biomas marinos son básicamente los, el océano o pelágico. ¿Ya? Y otro es el litoral o neorítico. 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 ¿Apeñido? Mendoza. Mendoza. Muy bien, Mendoza. ¿Ya? Las dos zonas con sus características de en cuanto a merítico, ¿no? Mendoza, ¿no? Mendoza. Oye, pero estás preguntando cuáles son las zonas. Ya, ¿está bien? Bien, chicos. Hasta acá vamos a llegar. La próxima clase, ya sabes, tomamos algunos orales referentes también a este tema, ¿ya? Ahí los que den una chequeadita a sus apuntes y iniciamos la próxima semana con los orales de entrada, ¿ya? Con este, de este mismo tema. Ya, chicos, que pasen bonitos fin de semana. Ya saben, sus apuntes siempre bien ordenaditos en un cuadernito para el examen. De ahí les van a venir seguramente las preguntas. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo entonces la próxima semana, chicos, ¿ya? Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos. Igualmente, cuídense bastante. Chao, profesor. Lindo fin de semana, chicos. Chao, profesor. Chao, ya, hijo, nos vemos. Chao, profesor. Chao, hijo. Chao, profesor. Chao, nos vemos, chicos, chicas. Bye, bye. Adiós, profesor. Adiós, bye. Adiós. Bye. Chao. Chao, como loco. Chao, como loco. Chao. 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 Gracias.